Queremos determinar los valores exactos de la función trig utilizando triángulos de referencia. Aviso cómo se dan los ángulos en radianos. Podríamos convertir estos grados, pero pienso que es beneficioso mostrar cómo trabajar con radianos también. Aviso cómo tenemos el sino y el cosino de 4 pi 3, y luego el sino y el cosino de 11 pi 6. Así que lo que hacemos es bosquear los ángulos en posición estándar de los triángulos de referencia. Luego determine los valores de la función trig. Así que comenzaremos bosqueando 4 radians pi 3 hexaneutones posición estándar. Así que el lado inicial será a lo largo del eje X positivo. Y ahora, comenzaremos a rotar el contador hacia la derecha. Medio contador de rotación hacia la derecha sería pi radians. Pero desde que nuestro ángulo es múltiple de radiantes pi 3, será útil ver esto como radians 3 pi 3. Así que queremos 4 radians pi 3, necesitamos rotar otro radians 1 pi 3 o radians pi 3, para que la rotación estaría en algún lugar aquí. Una cosa bonita sobre hacerlo de esta manera es si rotamos pi 3 radians pasado pi radians. Para llegar a nuestro lado terminal, sabemos que nuestro ángulo de referencia debe ser radians pi 3. Y ahora, formaremos el triángulo de referencia al bajar un perpendicular al eje X, entonces, el triángulo de referencia se vería algo así. Y de nuevo porque el ángulo de referencia es radians pi 3 o 60 grados. Debemos reconocer que la pierna corta del triángulo de referencia podemos etiquetar 1, la hipotenusia sería 2, y la pierna más larga sería raíz cuadrada 3. Pero también tenemos que verificar para asegurarme, los pecados de estas piernas son correctos. Como estamos en el tercer cuadrante donde ambos coordinados X y coordinados son negativos, el 1 sería negativo y tanto sería la raíz cuadrada 3. Ahora que tenemos el triángulo de referencia, podemos usar este ángulo aquí y el triángulo de referencia para determinar nuestros valores de la función de disparo. Así que el sino de 4 pi 3 radiano sería igual a la relación del lado opuesto de la hipotenusia, que en este caso sería negativa raíz cuadrada 3 2. El cosino de 4 radians pi 3 sería igual a la relación del lado adjacente de la hipotenusia que sería menos 1 2. Ahora que tenemos estos dos valores de función trig, dibujaremos 11 radians pi 6 hexaneutones posición estándar y luego formará el triángulo de referencia. Así que aquí está el lado inicial de nuestro ángulo. Ahora queremos girar el contador hacia la derecha a 11 radians pi 6. Tan otra vez, medio contador de rotación hacia la derecha aquí sería pi radians. Pero ahora porque su ángulo es múltiple de radians pi 6, será útil ver esto como radians 6 pi 6. Bien, si la media rotación es de 6 pi 6 radiantes, un la rotación completa volverá al eje X positivo que sería 12 radians pi 6. Y desde que iremos 11 radians pi 6. Rotaremos un pi 6 radianz corto de un rotación, por lo tanto en alguna parte aquí. Así que aquí está el lado terminal de nuestro ángulo. Y porque rotamos un radians pi 6 menos de 12 radians pi 6, sabemos que nuestro ángulo de referencia aquí debe ser radians pi 6. Así que ahora, formaremos el triángulo de referencia que está aquí en negro. Entonces, la pierna corta es 1, la hipotensión es 2, la pierna más larga es la raíz cuadrada 3, y ahora verificamos los senos de las dos piernas. Ahora estamos en el cuarto cuadrante donde X es positivo y es negativo, esto debe ser negativo. Así que el sino de 11 pi 6 será la relación del lado opuesto de la hipotenusia que es menos 1 2. Y entonces para el cosino de 11 pi 6, será la relación del lado adjacente de la hipotenusia o la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Bien, eso va a hacerlo para estos dos ejemplos. Te dejaré con algunas notas sobre los triángulos derechos 30-60-90 o pi 6, pi 3. Utilizamos este triángulo de referencia aquí. Pero, por supuesto, los lados no tienen que ser siempre esta longitud. Podemos multiplicar estos por una constante a la que llamaremos X. También podemos expresar este triángulo de referencia en este formulario aquí. De acuerdo, espero que encuentres esto útil.